Geroabay, EH Bildu, el PSN e Izquierda Esquerra han presentado una declaración cada uno. Aprobados puntos en los que se rechaza la intervención policial o en solidaridad con los heridos. Con los votos favorables de todos menos de Geroabay que se ha abstenido y de Bildu que ha votado en contra, el Parlamento cree que el Gobierno está legitimado para declarar de forma unilateral la independencia. Que lo de ayer era un paso más en esa hoja de ruta, pero que el final está escrito. Y el final lo tienen decidido desde el inicio de todo este proceso. Y el final se resume en declarar la independencia. El pueblo de Cataluña se ha ganado ese derecho a conformar un Estado, un Estado que va a construirlo libre y democráticamente y que tendrá la forma de república. Estamos convencidos de que eso se va a producir. En las declaraciones institucionales también hay muchas críticas a la actuación de las fuerzas de seguridad y al Gobierno de Mariano Rajoy. Incluso el Parlamento se muestra favorable a su dimisión. Este Gobierno corrupto y violento tiene que ser desalojado del poder. Estamos ante un Gobierno minoritario que con el respaldo del Partido Socialista y de Ciudadanos está llevando a este país a la quiebra democrática. Más conflicto, más confusión y desde luego la imagen que se ha dado a toda la sociedad, no solamente la española y la catalana, sino la imagen que se ha dado al resto del mundo, es una imagen deplorable. Los únicos responsables de la actuación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ayer fueron los que convocaron un referéndum ilegal y que la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado fue absolutamente impecable y proporcional. También las declaraciones hablan de procesos de diálogo entre las partes. A un programa político real, la única respuesta que se le ha ocurrido al Gobierno del Partido Popular es la respuesta policial. Respuesta policial en vez de diálogo. Y está por encima de todo la necesidad de convivencia en Cataluña y en España en general. Y eso debe estar por encima de cualquier posicionamiento político. Y en eso es en lo que debemos trabajar por la vía del diálogo, por la vía del sosiego, de la prudencia, que parece que faltó ayer. ¡Gracias! ¡Gracias!